Silencio en la sala, vamos a hablar de Cobas, vamos a hablar de Francisco Paranés. Vémosle. Muy buen semestre para Cobas, muy buen semestre para Francisco Paranés, un más 18% de rentabilidad en 6 meses para su fondo selección, el Cobas Internacional se queda un puntito por debajo, más o menos sabéis que son muy parecidos entre uno y otro. Vamos a hablar principalmente del Internacional, que es el más grande y mayor, pero en resumidas cuentas, sin mucho más detalle, ha sido un gran semestre para Cobas. Están en máximos históricos, diréis que la rentabilidad ha sido la mejor desde el año 2021, donde se consiguió bastante más, hasta un 30% de un semestre. En este se han quedado en torno al 17-18 y, bueno, lo que dicen es que estamos en máximos históricos del fondo, pero la realidad es que el valor potencial de las acciones, empresas que tenemos en cartera, es mucho mayor que lo que tenían las empresas que teníamos en cartera en el año 2017, cuando empezamos. Así que, a pesar de estar en máximos históricos, realmente el potencial de revalorización que tiene el fondo es mucho mayor que el que tenía antaño. Eso tendrán que demostrarlo, pero es lo que dicen y puede ser verdad, al final son muy buenos profesionales. Bien, me ha gustado la reflexión que hacen al inicio de la presentación, donde, bueno, que por cierto, esto no pretende ser ninguna recomendación de compra, ni de venta, ni nada por el estilo, y sabéis que cualquier operación que hagáis en bolsa tenéis que hacer vosotros una investigación profunda antes de ejecutarlo, ¿vale? Pues plantean, entre estas 10 acciones han sido las que mayor rentabilidad les han dado. Podéis ver que hablamos de grandes rentabilidades, desde el 220 de Exmar hasta un 90% de Maritec Limón y por medio tenemos, bueno, 160, 109. Para la gente que no está muy acostumbrada a operar en bolsa, pues puede llamar la atención, pero es que es realmente así. Muy pocas acciones generan la mayor parte de la rentabilidad y luego hay una mayoría del porfolio, pues que está ahí, y luego hay unas cuantas, como veremos ahora, que son las que restan. En este aumento, la gran estrella es Gólar, el NG, tenían un peso, y siguen teniendo un peso muy grande en cartera de Gólar, y Gólar lo ha hecho muy bien durante este semestre, ha cerrado contratos importantes, la empresa pues está funcionando la acción, está funcionando muy bien, la empresa siempre lo ha hecho, ¿no? La acción ahora está reconociendo ese valor. Lo que os decía, en este gráfico podéis ver cómo ha impactado para mal las 15 peores empresas del porfolio, restándole pues prácticamente un 30% de rentabilidad. Es lo que han tirado para atrás estas peores empresas. Al final tenemos esas mejores, que son las que generan la mayor parte de la rentabilidad, que tienen que compensar en parte las que van mal y luego las que están ahí y no hacen nada, porque son la mayoría. Entonces, empresas que salen del porfolio de Cobas, bastante movimiento. Me ha gustado porque a veces dices, bueno, igual no han hecho mucha cosa. Pues sí, ha habido bastante movimiento. Equinox Call era una oposición importante que han cerrado. Salen de Johnson Electric, una empresa de una utility que cotiza en Hong Kong. Mertec Limón, una oposición que han tenido durante muchos años y que explican cómo han ido variando su exposición en función de cuándo está más valiente, cuándo subía de precio, ahora han decidido cerrarlo. Se entiende que se considera que prácticamente está valorada a su valor real. Wilhelmsen, empresa de shipping, la cual ha cerrado posición. AMG y Porsche Holding, que también ha cerrado posición. Algunas de estas posiciones, ahora las veremos, son salidas ganadoras y otras son perdedoras o neutras. En el caso de Johnson Electric, viendo lo que ha hecho en el último año, pues seguramente o no han ganado nada o han perdido un poco y han decidido que no les compensaba conseguir mantener la acción en cartera. En el caso de Equinox, sí que le deben haber sacado un buen rendimiento. En un año lleva un casi un 50% de ganancia. Affiliated Managers, pues en el último año la habéis bastante bien, un más 34% de rendimiento, la han quitado de cartera, entiendo que consideran que le han sacado ya bastante. Mertec Limón, esta ha subido un 100% en el último año y es una empresa que han tenido en cartera, como digo, durante años. O sea, para los que nosotros me he acostumbrado, pensar en esto, tener esta empresa 3, 4 años, 2 años, en pérdidas, aumento de posición, sube un poco, reduzca posición y entonces al final un día, pum, ese valor que consideramos que estaba oculto sale a la luz y la acción lo reconoce. Muy buena jugada, muy difícil. A ver, estas cosas, cuando se ven así a otro pasado, parecen sencillas, pero aguantar y mantener la posición y tener confianza, los que llevamos tiempo en eso sabemos que no es nada. Buen trabajo ahí de Cobas. Otra posición que cierran, Wilhelm, esta empresa de shipping, que lleva un 40% de revalorización en el último año y Porsche, que seguramente ha sido una salida perdedora, que en el último año pidió un menos 16%, perdedora o neutra, porque, bueno, ya sabéis que esto es un dato de final de junio del año 2024, cerraron antes de este pequeño desbarajuste que tuvo aquí la acción. No lo sabemos, pero, bueno, en todo caso, no parece que sea una operación en la que le hayan podido sacar mucho rendimiento. Entonces, vamos a lo más interesante. Empresas que entran en cartera. Tenemos Organon, Bayer, dos farmacéuticas, Avio, Geopark y Calta Girone. Bayer es una empresa que la conocéis todos. Además, tenemos una tesis bastante bien hecha en el canal, bastante reciente. Geopark es una empresa del sector del petróleo. No soy un mayor experto, así que, bueno, sí que la voy a dejar de lado. Me voy a centrar en Avio, Organon y Calta Girone, que son bastante bonitas, bastante interesantes, bastante value investing, que yo creo que os van a gustar. Vale, bueno, antes de nada, pues, vemos cómo han ido en el último año en Geopark, por ejemplo, con menos 20%. Sí que está posiblemente en pérdidas. Bayer en el último año lo ha hecho bastante mal, menos 40% en lo que va de año. No sabemos cuándo entró Cobas. Puede ser que entrasen por aquí y están prácticamente a cero o operando un poquito. Ellos la ponen como una de las empresas que les ha restado este semestre, así que, bueno, pues, algo así habrá pasado. Avio estaba bien, más 50% en el último año y Organon, más 10%, pues, está aquí. Bueno, tampoco es un movimiento especialmente vigoroso, pero tampoco les está restando. Para terminar, Calta Girone sí que ha subido bastante, casi un 50% en lo que va en el último año. Y esta, bueno, es una empresa muy interesante, luego la veremos, de value investing, como valor oculto, y que lleva muchos, muchos años, muchos años estando muy infravalorada, ¿verdad? Per 5, rentabilidad por diriendo 4,5. Bueno, Avio, 314 millones de market cap, enterprise value de 300 millones, tiene caja neta, a nivel de financiero estamos bien, y a nivel de PER, múltiples, vemos que está un poco caro. Y eso es raro, porque Cobas no es un amante, especialmente ante el de la calidad. Hombre, todos los inversores nos gustan la calidad, ¿vale? No es lo que caracteriza al fondo de Cobas, pero veremos un motivo por el cual puede ser que la hayan incorporado en la cartera. Como características, ¿por qué es muy importante? A mí, pues tiene una posición dentro del mercado europeo que es única, es estratégica, ¿de acuerdo? Básicamente fabrican los propulsores para cohetes, para cohetes tanto para lanzar sacerdotes como para lanzar misiles de defensa y demás. Además de otro tipo de herramientas o mecanismos que requieren los cohetes y demás, ¿vale? El sector, su sector, el sector aeroespacial, es un sector del que se espera un gran crecimiento. Al final, este conflicto latente con Rusia y la competición con China obligan a la Unión Europea, a todos los países occidentales, a apretar fuerte a nivel aeroespacial. Hay que rehacer, básicamente, los ejércitos de la OTAN, convertirse en objetos basados en cohetería, que ahí es donde avio tiene mucho peso, y drones. Y después, evidentemente, toda la inversión para sacar más y más satélites para el control, para el que más de defensa, ¿no? Entonces, es una especie, como digo, estratégica, hace cosas muy particulares, muy de nicho y les hace bastante bien. Veremos por qué digo esto. El Vega, el cohete Vega, que es el que está utilizando ahora la AES, la Agencia Aeroespacial Europea, para lanzar satélites al espacio, está funcionando bien, ahí tiene participación avio, de ahí va a 22 lanzamientos y han ido en un 91%, pues todos han ido en un 91%, en un 91% han ido bien, y eso es un porcentaje bastante elevado, bastante de los mejores del mundo, ¿no? También están dentro del proyecto del Ariane 6 con los motores P120C, que van a ser pronto el P160, van a aumentar su potencia. Además, y el factor que a mí me parece clave y que me parece que puede ser, lo que ha incentivado a Cobas a incorporarla a la cartera, es que había abierto su sucursal en Estados Unidos. Y claro, el mercado estadounidense a nivel aeroespacial, entonces, es otra cosa, es otro nivel. Claro, igual han ido allí, pero no la les va a hacer ni caso, pero de momento han conseguido cerrar un acuerdo con Raytheon y otro con Depcom, que es una empresa del sector de defensa estadounidense, así que parece que ha tenido una buena acogida, es decir, yo creo que son bastante buenos en lo que hacen y ahí, claro, la cantidad de la demanda que genera Estados Unidos no tiene nada que ver con la que genera Europa a nivel de defensa y a nivel de defensa en el nivel aeroespacial para el aumento de satélites, por lo tanto, ahí podrían conseguir un crecimiento. Para los próximos años, de hecho, ellos explican cómo los pedidos pendientes del sector defensivo han aumentado, fijaos cómo está aumentando desde el año 2020 hasta el año 2024 y hay perlas, eran simbólicos, ahora son 320 millones y cómo ellos esperan aumentar su producción desde 58, 55 motores hasta 314. Vale, o sea, ya de 1.300 motores, es de 1.300 motores. Es un crecimiento importante, es un crecimiento que te da a pesar, cuando vemos los ingresos y márgenes, veréis que el problema que tiene es que no es una empresa de calidad en ese sentido. Tener una demanda fija, tener una demanda garantizada, como veis aquí, ¿vale? Pedidos pendientes, 1.500, 1.600 millones. Puede permitir a la empresa hacer toda una serie de inversiones que la hagan bastante más rentable. Entiendo que pueden ir por ahí los tiros. Realmente, veis que los resultados pues han mejorado bastante con referencia al año anterior, más 14% en ventas, más 57% en EBITDA, ya se ve una cierta mejora. Y lo que os decía, aquí tenéis el gráfico de cómo evolucionan sus ingresos, el beneficio operativo y los márgenes operativos. No podemos decir que es una empresa de calidad porque regularmente tiene trimestres, estos trimestrales que están en negativo, incluso los años buenos apenas pasamos del 5% de margen operativo. Puede ser que esta parte del negocio con esta nueva demanda estadounidense, con el aumento de demanda del sector aerospatial europeo, le permita, oye, al menos moverse regularmente por encima del 5% de margen operativo que ya sería toda otra cosa. Mejoraría mucho la situación de la empresa. Y en cualquier caso es buena porque esto es muy importante. Esta empresa es estratégica, es clave en este momento de la historia, realmente es clave, es muy importante y vamos, sería muy sorprendente, además teniendo en cuenta que tiene una situación financiera muy cómoda, pues sería muy sorprendente que ya sea un nivel de quiebra o algo así. Lo más probable es que, a ver, por el tipo de sector que es, deben estar reinvirtiendo muchísimo dinero en investigación y desarrollo. Bueno, Organon, esta es una empresa farmacéutica. Es una empresa farmacéutica, reparte un buen dividendo del 5,7%, cotiza muy barata porque tiene una deuda bastante importante en relación al market cap actual que son 5.000 millones. ¿Vale? Esta es una excisión de Merck. En un momento dado, Merck sacó esta parte fuera de la empresa y es la parte más relacionada con salud de la mujer, temas reproductivos, ginecología y demás. Esto tiene una cosa buena que es un sector con una demanda, digamos, recurrente, predecible, bastante estable. No son productos puntuales que te curan y ya está. Son productos que se consumen con la regular, muchos de ellos, muchos de los que hay en la empresa, que, como digo, está centrada en la salud de la mujer. Además, otra cosa positiva serían esos dividendos, sería una inversión que puede ser interesante para alguien que busque ese tipo de empresas en cartera. Bien, ¿cuál es el problema? Que sí, vale, es predecible, es recurrente, pero es menguante. Los ingresos desde el 2020 no consiguen aumentar y menos aumentar la zona regular. Así que es verdad que, a diferencia, por ejemplo, de Avio, los margens operativos son muy buenos. Se han movido entre el 50 y en el peor momento, que es 2023, cerca de 20%, que es un buen margen operativo. Es decir, la empresa en este sentido es de calidad, que carga con una gran deuda encima. Aquí puede verse favorecida por, de hecho, la rebaja de tipos y las facilidades a futuro para renegociar esa deuda con la que carga. Entiendo que Merck es lo que buscaba, deshacerse de un negocio que no parecía que fuese generar crecimiento a corto plazo y encasquetarle un montón de deuda y quitársela a la matriz. Y buscando noticias y movimientos de la empresa, pues el año 22, a finales de 22, adquirió una Dermaband, que es una crema para la piel, también te pides a pieles atópicas, crema salud de la mujer y demás. Bueno, se esperaba que podía ayudar a darle un poco un giro a estos ingresos menguantes. De momento, han conseguido que no sigan menguando, se estabilicen, ellas faltaría que en el 2024 consigan darle la vuelta, que habrá que verlo. Y terminamos con Calta Girone, que esta es muy value investing, y además hace mucho tiempo que se sigue la empresa, si buscáis, veréis que hay tesis en internet de hace años, y está históricamente muy revalorada a nivel del valor de las cosas que tiene en cartera, porque es un holding, ya sabes que los holdings son odiados, pero una cosa es estarle un 20 o un 30% de valor, y otra cosa es lo que sucede con esta empresa que es muy bestia. Deuda, pues, a ver, esto es difícil de medir, porque aquí te dicen que deuda de tal no tiene, pero te pone un interface value muy elevado, la capacidad de un bursátil en cualquier caso de un 700 millones, la verdad es que te tiene que medir porque depende de las empresas que tiene dentro, esto al final es un holding, ¿no? el holding como tal lo tiene, pero las empresas que tiene dentro pues sí que tienen sus estructuras de deuda y demás. El dividendo no es muy grande, 4,4% y cotiza, bueno, en el PER del próximo año se pone en 100 euros porque es un igual para que no haya beneficios PER 5 con respecto al año anterior. Muy barato es en una empresa europea. Vale, vamos a ver qué tiene dentro, tiene una cementera, Cemented Holding que, a ver, ellas son allá, son mil millones de market cap, después tiene una parte editorial en respecto de grupo Prisa con un montón de periódicos que esta pierde dinero como todos los demás editoriales pero claro, a la familia porque Caltaginone es propiedad de una familia y familia en plan italiano o sea que están que el consejo de administración la mayoría son miembros de la familia Caltaginone, ¿vale? Inmobiliaria, aquí hablamos de 2.000 pisos en Roma, ¿vale? 2.000 pisos, esto vale un general y paga buenos rendimientos, tiene un margen de 50% más o menos, esto funciona muy bien, son 2.000 pisos en Roma pero después alquilados, pues puedes imaginar aquí hay mucho valor, aquí ponen 35.000 millones de market cap, no sé, no sé si tanto pero son 2.000 pisos en Roma. Y Grandi Labori que es una constructora para temas de infraestructuras y demás, este negocio pues es menguante, también no se están haciendo grandes inversiones de infraestructuras y bueno, pues está ahí, ¿no? No tampoco tiene grandes márgenes, les sabemos cómo es, el sector de la construcción pues es un sector bastante regulero, ¿no? A ver, para que nos dejemos una idea, ¿vale? Cotida por 600 millones pero de Generali tienen el 1% y Generali vale 40.000 millones a día de hoy, eso es un día 400 millones aunque tienen acciones de Generali y Suez, por ejemplo, más o menos teniendo el 1% y con lo que vale hoy pues igual serían otros 100 millones por ahí, por ahí iría, ¿vale? Entonces, claro, todo esto por decirlo en realidad no se está valorando a nada, bajada de tipos para la constructora vendría muy bien, para la cementera si el sector de la construcción italiana lo mejora pues también, además no estamos solamente en Italia, en fin, es una empresa que está muy por debajo de su valor pero que la ha estado siempre, o sea, puede ser que el mercado no lo reconozca mañana mismo, en teoría, si consiguen, por ejemplo, liquidar activos y repartirlos entre el accionariado pues ahí habría mucho que ganar pero resulta en manos de la familia. Si miráis los márgenes operativos veis que son bastante buenos, desde el año 2019 hoy se han movido con el entorno del 10% llegando al 11% hasta el último en el 2023 llegó al 12% y los ingresos pues están aumentando, están mejorando un poco una barbaridad ni mucho menos pero no parece un negocio como el de Organón que lo está pasando mal y que cada vez más venguante. Bueno, no es la gran cosa pero va mejorando. Entonces, este PN que está valorado actualmente yo creo que ahí ya ven oportunidad. Si miráis la rentabilidad sobre el capital pues como tiene dentro una constructora pues está ahí entre el 5% más o menos que no es la gran cosa y el margen de vida pues cerca del 12% que está regular bastante bien. El dividendo también importante aquí que podría ser uno de los motivos por los cuales la empresa no estaba muy de mal a nadie es que pagaban realmente poco. Ahora parece que la política ha cambiado y está mejorando. Estamos ya en ese 4,4% que ya es un dividendo interesante pero aún podría jugar un poquito más. Entonces, pues bueno, hasta aquí el vídeo de Cobas. Esto es lo que nos ha parecido más interesante. Decime si os gusta una de las empresas y queréis que hablemos de algún otro fondo de inversión si consideráis que Cobas lo va a hacer. ¿Va a conseguir el próximo semestre igualar el primero? Es difícil, ¿eh? Yo considero un 18% que igualar nos ha ayudado mucho. En esta segunda mitad van a conseguir mantener el nivel. Cualquier comentario, like, suscribiros, pues todo nos ayuda y nos estamos muy, muy agradecidos. Entonces, me despido y mañana jueves más inversión. Hasta mañana, familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!